El municipio de Tecpan de Guerrero, habitantes de la colonia 20 de noviembre, bloquearon la carretera Acapulco-Siguatanejo. Exigieron la salida de elementos de la marina y los señalaron de abuso de autoridad. Atravesaron automóviles para impedir el paso de forma intermitente. Automóviles, camiones y autobuses padecieron la espera para transitar hacia Acapulco o Siguatanejo. Afirman que la tarde del viernes, marinos llegaron a la colonia y rompieron en los domicilios de manera arbitraria, sin presentar órdenes de cateo o informarles del motivo de la acción. ¡Gracias!